Hola, buenas noches, bienvenidos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Buenas noches. ¿Qué tal esta noche de jueves? Acabando semana. ¿Cómo va todo? ¿Cómo va ese encierro? Bueno, excelente, Camilo, buenas noches. ¿A ti cómo te va? Acá muy bien. Bueno, con una noticia que la verdad, yo vivo en la ciudad de Chía y se volvió a romper un tubo y no va a haber agua, entonces es desesperante este tema, pero bueno, menos más nos avisaron y ojalá no dure tanto. Por acá, buenas noches para Jaime. Por acá, Diego, buenas noches y muchas gracias por ese mensaje. Espero que también tengas un día y una noche excelente. Buenas noches, David, ¿cómo vamos? Dairon, saludos. Walter, buenas noches. Edison, ¿cómo vas? Un abrazo para ti, Edgar. Saludos para ti también. ¿Cómo van? Hoy tendremos una sesión súper interesante. Antes, pura vida, Mauricio. Pura vida para ti también, mi hermano. Desde Guatemala, Brainer, ¿cómo vas? ¿Qué tal todo? Espero que hayan traído muchas preguntas y si no las trajeron, que se les vaya ocurriendo durante el webinar, porque hoy tendremos una sesión muy interesante, tanto en GoToWebinar como en Facebook Live. ¿Listo? Sí, señor Jefferson, soy colombiano y vivo en cerquita de Bogotá, cerca de la capital. Luis, buenas noches. Excelente, mi hermano. Muy buen día, la verdad. Hoy fue un día excelente. Afortunadamente, un día perfecto. Eduard, saludos. Por acá también Aleja, que se está uniendo. Retomando, Aleja. Bien, mientras va llegando más gente, lo primero. El aviso legal y de riesgo. Recordemos que operar con contratos por diferencia y Forex es muy especulativo y dentro de riesgo y no es adecuado para todos los miembros del público en general. La información presentada no es una recomendación de inversión, tampoco es asesoramiento financiero. No son señales, simplemente contenido educativo. Nos vamos para nuestra plataforma. A medida en que vayan llegando las preguntas, las vamos respondiendo. Recuerden, esta es una sesión para ustedes. Entonces, toda pregunta que tengan, recuerden, sea básica, sea compleja. Esta sesión es para cualquier tipo de pregunta. Si no la puedo responder, pues me comprometo con ustedes a que después se la respondo. ¿Listo? Como por ejemplo ayer, que me preguntaron sobre Bolsa Argentina, pues yo no la conozco muy bien. No sé qué acciones cotizan exactamente. Por eso le recomendé a esa persona pues que me dijera exactamente un sector para saberlo. Entonces, no se preocupen. Por sencilla que parezca la pregunta, me la pueden hacer. ¿Listo? Andrés, buenas noches. Un saludo por acá también para Natalia y para Jorni. ¿Cómo vas? ¿Qué tal todo? Bueno, antes de que, bueno, igual si van teniendo preguntas, me las van haciendo. Igual quiero mostrarles un momentico la plata. ¿Recuerdan la operación que yo había planteado? Pues ya la cerré. La cerré en 1 a 1. Bien, acá. En este 1 a 1. Es decir, doble el capital. No me gusta decir doblar el capital porque eso suena jugado, sabiendo que el 1 a 1 no es tan buen riesgo-beneficio. ¿Por qué la cerré en 1 a 1? Pues porque el mercado está muy lento, señores. Está absolutamente quieto. Y pues eso no sé. No me está gustando mucho. ¿Listo? Como les comentaba, esta es una de las cuentas que yo manejo con TICMIL. Yo tengo dos cuentas con TICMIL. También tengo cuentas con otros, pues digamos, en otros sectores financieros como lo son el sector de futuros. Esta cuenta la abrí hace poquito. La verdad, la abrí con el único propósito de poder auditarla con, pues bueno, con alguna empresa que la pueda auditar. Es decir, que muestre las ganancias y muestre las pérdidas y todo. Muestre, digamos, los extractos en tiempo real, en vivo, que cualquier persona que quiera acceder, pues pueda acceder. Sí, es una cuenta relativamente pequeña. También lo hice, pues con el fin de mostrarle a los inversores. Hay mucha gente que me dice, Sebastián, es que yo quiero entrar al mercado, pero es que yo no tengo dinero. O pues si tengo dinero, me puedo conseguir máximo 100 dólares. Mi recomendación siempre les digo es de 500 a 1000 dólares. Sin embargo, uno sí puede ingresar con una cuenta de 100 dólares y lograr rentabilidades e incluso crecer. Bien, ¿cómo se crece una cuenta? Pues sencillamente operando con el mismo riesgo. Eso no significa que entonces porque tengo una cuenta de 100 dólares, opero con 500 dólares, perdón, no con el 100% de la cuenta. Si no, tengo la cuenta de 100 dólares y arriesgo, arriesgan un dólar, que es el 1% es imposible, pero más o menos de 5 o 7 dólares. ¿Listo? Si quieren, lo que podemos hacer, esta cuenta yo la abrí el 31 de marzo. Como ya estamos finalizando, bueno, nos queda una semana para finalizar el mes, les quería mostrar pues el porcentaje de rentabilidad en el que he tenido. El dinero no importa, o sea, si me gané 100 dólares, si me gané 1 dólar, si me gané 50 dólares, no tiene nada que ver. Lo importante es la rentabilidad que haya hecho. ¿Listo? Andrés Felipe Londoño, claro que sí, sí se puede hacer interés compuesto, por supuesto que sí. ¿Listo? Entonces, pues, queda una semana, espero en la próxima semana subir el rango del porcentaje que tengo. A un momento que por acá tengo una pregunta de Diego. Ay, que pucha, que no se me vaya, por favor. Muchas gracias por acá, Camilo. Ojalá se arregle pronto. Diego, se me fue tu pregunta. No. Ya. ¿Cómo el DAX 30 suele abrir con GAPS? ¿Recomienda cerrar el fin de semana? Sí. Sí, la verdad, en índices sí te lo recomiendo mucho, Diego. Es, digamos que la plata yo la quería dejar abierta, yo les dije que quería tener una operación a largo plazo, pero es que señores, con este mercado tan lento es como complicado. Hola Sebas, mi mamá tiene una disponibilidad de 100 dólares y quiere invertir en algo que es realmente mejor que un CFD, pero su nivel de riesgo es bajo, ¿qué me podrías recomendar? Ah, que un CDT, ya el trading me hace leer CFD. Pues, esto es muy bueno, el trading es muy bueno, siempre y cuando claramente el riesgo sea bajo y con una estrategia bien vista. Uy, pues Luis, muy buena pregunta, qué excelente pregunta, precisamente hoy estaba escribiendo un artículo y pronto lo sacaré al público, se llamaba mi mejor y mi peor día de trading. O bueno, solo por ser ustedes, les voy a mostrar mi artículo secreto, porque esto era como confidencial, pero bueno, vamos a mostrarlo. Acá lo tenía. Esperen un segundo, lo pongo por acá. ¿Quieren que lo leamos? ¿O les da perezo? No, no lo vamos a leer porque si no, entonces daño el pre-lanzamiento. Voy a mostrarles como un overview. Igual esto pues está en edición, está en Word. Mi mejor y mi peor día de trading. ¿Listo? Bueno, después les envío el enlace para que lo lean completo, pero adjunté una imagen, me tocó ir a mi archivo de extractos y busqué uno de mis mejores días. Vamos a ver si le puedo dar acá un poco de zoom. Cúrenlo, zoom con esta plataforma. Miren esta operación que encontré. Esto fue en mayo, yo cumplo años el 29 de mayo y dos semanas antes de cumplir años me logré hacer esta gran semana. Operé el contrato mini, el standard and purs, bien, el mini, ¿listos? Estos son estos futuros. Bien, no puse el nombre del broker porque no podemos poner nombre de brokers, entonces, desde que no haya nombre de brokers todo perfecto. El contrato que vencía en junio de 2018 yo lo operé el 10 de mayo, ¿listo? Acá está la apertura del trade y me gané en esa operación logré un 4 a 1, perfecto. Arriesgué más o menos 300 dólares. Más, no me tiras más, sí como 400, no, 350 dólares aproximadamente. Me gané 1,475 y después abrí una orden en el paladio. En ese tiempo el paladio era un activo que no se veía nombrar mucho. El paladio para los que no usaban es un metal, muy utilizaban joyerías, pero tiene muy poca liquidez, tiene mucho spread en el mercado al contado y en futuros tenía demasiada comisión por contrato. Sin embargo, pues me arriesgué. El riesgo por operación era de 900 dólares, los RK 2 a 1 como 1.9 a 1 con 1790. Porque fue una de mis mejores semanas, no es que haya sido la semana más rentable, yo he tenido semanas más rentables, los días más rentables en cuanto a relación riesgo-beneficio, sino que ese día seguí mis reglas. Ese día no caí en la presión psicológica, ese día me acuerdo mucho de esa semana porque pues gracias a esas ganancias pude celebrar un excelente cumpleaños y después me pido vacaciones y todo, pero me acuerdo mucho, me da mucha nostalgia recordarlo porque en ese tiempo del 2018 yo ya había hecho mucho trading pero era aún lo que decía Luis, era un novato en el tema de que yo solo miraba esto como sacarle dinero y ya, sabiendo que esto es mucho más que sacar dinero, esto es un negocio, una cosa hermosa, pero esa semana, desde esa semana yo empecé a cambiar mi estilo, ya empecé a operar mucho más patrones técnicos exactos, me volví mucho más profesional y pues bueno, la recuerdo con mucho amor esa semana, la verdad que cuando la vi me dio mucha nostalgia, ¿no? Francisco, sí, lealo, bueno, después les prometo que yo se los envío, es muy chévere, ¿no? Bueno, ya leamos lo que ya me están diciendo que lo leamos, entonces lo leemos. Bueno, ustedes van a ser los que digan cuando salga el artículo a los que ya lo leyeron, ¿listo? Bueno, fue por ustedes, ¿no? Entonces, listo Francisco, con mucho gusto, a leerlo. Mi mejor día de trading, en mayo de 2018, los índices americanos, estándar en PURS 500, Dow Jones y Nervax 100, estaban presentando oportunidades de negociación, de acuerdo con mi técnica de inversión establecida. Asimismo, un metal poco nombrado Palladio estaba empezando a cotizar de manera similar al oro, dos sectores financieros distintos con oportunidades alcistas. Dos semanas antes de mi cumpleaños, por eso recuerdo muy bien la fecha, había hecho un premercado específico en los 20 activos financieros que monitoreo día a día. Dentro de mi selección, escogí algunas divisas, estándar en PURS 500, el índice bursal más importante del mundo, en el que cotizan 500 de las empresas más líquidas de Estados Unidos, y finalmente el Palladio, un metal muy utilizado para joyería, pero que como comenté al principio no es muy nombrado comúnmente. Empezó la semana y como es costumbre, el lunes no tuvo movimiento significativo en los activos seleccionados. Aún así, esas lateralidades que empezaron a presentar me servían para programar mis órdenes en el mejor momento. El martes, en plena sesión americana, el estándar en PURS 500 empezó a marcar un gran patrón de continuación alcista, mi preferido, en el marco de una hora para los que ya me conocen un mínimo mayor. Alineado con la tendencia alcista general, programé mi compra y en menos de 10 minutos ya se había activado. En aquel entonces no controlaba muy bien mi parte psicológica y tener operaciones abiertas me generaba una ansiedad, algo muy negativo en este mundo de las inversiones. Sin embargo, por medio de ejercicios de respiración la pude controlar. El trader empezó a irse a mi favor de manera increíble, en dos horas ya había doblado el capital invertido y pude poner mi punto de pérdida en lo que se conoce como break even o punto cero. Si la operación salía mal, no me iba ni con ganancia, pero tampoco compré. A eso de las 3 pm de ese mismo martes el activo tocó mi nivel de ganancia cinco veces el riesgo asumido, es decir, mis 400 dólares fueron cinco veces ya que había arriesgado 300, el equivalente al 1% de mi cuenta para esa época. Me emocioné y me felicité a mí mismo por haber tomado tan excelente operación y haber esperado pacientemente a que el mercado llegara a donde yo había pronosticado. Ahora bien, en la noche de ese martes el paladio estaba presentando la configuración alcista que necesitaba. Sin embargo, había un problema enorme. En el mercado de futuros se negocian contratos que cotizan sobre un subyacente. El paladio era un activo muy costoso. Mi riesgo asumir en esa operación debía ser mil dólares. Eso es muy cierto. Eran como 900 dólares más o menos. Es decir, el 4% del total de mi cuenta. En un momento donde mi riesgo máximo no había sido superior al 3%. Antes de decidir si tomaba o no la operación y por el hecho de que era la primera vez que negociaba este activo, decidí averiguar qué tanta liquidez tenía. O sea, qué tanto se negociaba en el mercado bursátil e incluso en el OTC al contado. Luego de cerciorarme de que efectivamente sí era líquido, asumí el riesgo y coloqué mi orden a eso de las 7 p. Ahora Colombia. El miércoles mi operación se activó en la madrugada mientras yo dormía. Cuando me desperté vi que el trade estaba en lo que se denominaba perdida flotante o el espacio entre el punto de compra y la zona donde paro de perder en caso de que saliera. Mi negativo flotante era de menos 500 dólares. Sin embargo, era un riesgo que estaba asumiendo y que debía controlar. No le presté mucha atención y decidí hacer otras actividades para no generar estrés o angustia. Recordemos de este embargo. La operación duró en pérdida flotante aproximadamente dos días y fue hasta el viernes en plena asesión europea de madrugada de Colombia que el activo empezó a subir como lo había pronosticado. Debido a una regla general de cerrar las operaciones antes de que empiece el fin de semana, decidí vender mi posición manualmente en el riesgo-beneficio de 1.71, es decir, 1.780 dólares. De esa forma, cerré mi semana con una relación riesgo-beneficio de 6.5 a 1, lo que me permitía equivocarme 4 o 5 veces seguidas y aún así conservar mi capital y tener algo de rentabilidad. Aunque este no fue el día con mayores ganancias en mi carrera de trader, lo menciono porque seguí mis reglas, tomé el riesgo que podía asumir y sobre todo aprendí a dejar correr mis posiciones de acuerdo con mis hipótesis. Bueno, mi peor día de trading se los cuento otro día, ¿listo? Porque sí que también es largo y si no me extiendo mucho. ¿Listo? Yo se los hago llegar, se los prometo. Se los prometo que sí. Apenas yo lo publico, se los envío y listo. Héctor, ¿por qué la plataforma de Futuros es demasiado, pero demasiado... Por acá me decían que no hay audio, Jorge, pero... ¿Ustedes escuchan en GoToWebinar? Porque es que la plataforma de Futuros es... A mí no me gusta porque no puedo trazar mi Fibonacci. El Fibonacci en Futuros no se puede modificar y a mí el Fibonacci se me hace una herramienta esencial y también porque TICMIL ofrece la posibilidad de UK que hace respaldo de dinero y eso me encanta. Víctor, ¿el mundo del trading cómo llegué? Pues fue por la universidad por un compañero, un compañero. Los soportes y resistencias se ven distintos para diferentes personas. A veces veo que algunos trades marcan SDR que no son tan intuitivos para mí. Sí, es verdad, Natalia. El tema de los soportes y la resistencia es en cuanto sean soportes mayores deberías identificarlos pues igual acuérdate que no son niveles exactos sino solas. Por ejemplo, digamos que de acá estos soportes ¿cuál está muy claro para mí? O sea que yo digo esto es un soporte que todos podríamos identificar. Este de acá, este doble piso, ¿bien? El activo pega dos veces y sube. Este de acá, uno, dos, tres. Listo, por ejemplo, estos creo que vienen del marco mensual entonces no se ve. Pero este, por ejemplo, fuerte rebote, ¿bien? En esta zona. Esos son los más importantes, los que tú identificas. Los otros son menores y pues son simplemente para guiar la relación riesgo-beneficio. Ah, bueno. Bueno, entonces le damos el de acá porque me están diciendo que le da el peor día. Y pues sí, o sea, siempre va a haber un peor día y créanme que este día fue pésimo. Bueno, mi peor día de trading. Entonces, no hay un operador en el mundo entero que no haya tenido un día pésimo en los mercados. Incluso, para ser sincero, no solo fue mi peor día sino mi peor semana en el mercado. Uy, sí, esa semana fue triste, la verdad. Y ya van a ver por qué. Listo, aclaro de antemano que en ningún punto es culpa del mercado. Fui yo quien decidió tomar las posiciones y las asumo. Después de unas merecidas vacaciones en motivo de celebración de mi grado a Relaciones Internacionales, descuento, yo soy internacionalista de la Universidad Militar Nueva Granada, decidí llegar recargado a invertir en los mercados financieros. Lo triste de eso es que cuando llegué me hice una operación en el oro, un 3 a 1 que me dio como 1.700 dólares, una cosa increíble. A mediados de agosto de 2018 estaba haciendo mi primer grado semanal y encontré un activo espectacular. El Nikkei, ni una vez corrijo esto porque quedó mal, el Nikkei 225, índice de la bolsa de Tokio donde cotizan 225 de las empresas más importantes de Japón. En aquel entonces yo tenía un chat con varios colegas traders, recuerdo que todos mencionábamos lo siguiente, el Nikkei va a dar patrón y será al cielo. Créanme que era un grupo de traders duro, un grupo chévere. ¿Dónde íbamos? Y así parecía, eran las 18 horas del miércoles, empezaba la sesión del activo asiática y en el marco de una hora empezó a aparecer un patrón similar al que mencioné en mi mejor día de trading. Decidí programar y en menos de 5 minutos la operación se activó. Mantuvo un rango positivo durante aproximadamente una hora y a las 9 de la noche me estaba tocando el stop loss. Primero stop loss. Me dije a mí mismo, no pasa nada, un stop loss comenzando la semana operativa no tiene nada de malo, tengo una gran hipótesis y la proyección así está increíble, vamos a buscar una segunda oportunidad cuando el mercado la presente, pre-ste-embarque-resistencia. Así entonces esperé un segundo patrón que se vio en la madrugada, volví a programar mi operación y por segunda vez consecutiva salí en stop loss. Dentro de mi plan de trading establecí una regla que dice lo siguiente, si negocio un activo dos veces si me sacan pérdida en ambas me retiro el activo por lo que queda de la semana. Eso es cierto, eso está escrito. De esta forma evito seguir perdiendo mi capital, como se podrán imaginar no cumplí mi regla y seguí buscando patrones. Luego el cuarto stop loss y una gran decepción conmigo mismo empecé a reflexionar lo que había hecho y finalmente dejé de buscar la operación del activo. Este tardó casi un mes para despegar al alza y en esa lateralidad sacó a muchos inversionistas que seguían persiguiendo el anhelo al sistema. No voy a decir que no me dolió ya que me afectó bastante en estos momentos empiezas a preguntarte si realmente estás hecho para el trading. Luego caes en cuenta que eres humano y cometes errores pero que el motivo tiene una clara explicación no haber seguido las reglas establecidas en mi plan. Las dos stop loss perfecto, listo, no pasa nada, semana negativa, eso pasa. Los cuatro fue error mío. Desde ese entonces aprendí a respetar mis reglas y tomarlas como algo sagrado. He tenido nuevamente operaciones donde dos veces consecutivas pierdo pero en ese momento me retiro del activo y así salvo mi capital. La enseñanza de aquel pésimo día me permitió ser el trader que soy hoy en día. En conclusión van a haber días muy buenos, regulares, malos y pésimos. Realmente importante es seguir las reglas que se definen antes de entrar a operar. El trader que no es capaz de seguir sus propias reglas terminará con una cuenta en cero escribiendo artículos de que todos los días son nuestros peores días de trading. Alegremos en los días buenos pero sepamos aprender de los días malos. Listo, ya sentí pues acá el extracto de aquella vez y guardar que le modifique una cosita. Listo, pues ese era mi mejor y mi peor día. Espero les haya gustado. Fue un recuerdo bonito que tuve. Por acá las preguntas buenas martes ¿cómo verías una compra en este momento de USDCAT? Listo, vámonos de una vez entonces a analizar activos. USDCAT, me gusta, sí me gusta, me gusta ese rebote que está teniendo en esa zona de soporte, está haciendo el mínimo mayor. si está chévere, está interesante, me gusta. Edward, la verdad para ser sincero contigo no, no he quemado cuentas. La verdad es porque desde que empecé a operar pues ingresé con capital prestado y pues no podía digamos darme el lujo de decir como ay eso lo puedo quemar y ya. si había habido ocasiones donde pues he querido meter no sé 500 dólares y a jugarlo o sea como en serio jugarlo pero nada es que no es mi estilo para eso prefiero ir a un casino y ahí me divierto una noche. Sebas, si viví tus 7 años de netrading en 3 partes iguales ¿cuál sería la definición? Uf, qué buena pregunta Andrés. 3 partes, primera parte el trader ni siquiera el trader el especulador novato en donde mi idea era triplicar mi capital en un mes esa es mi primera parte segunda fase darme cuenta el trader que se da cuenta que hay que operar de forma técnica y los fundamentales el trader de fundamentales es lo peor que puede haber al menos para mí cuando probé mi estrategia de fundamentales no me fue mal afortunadamente no perdí pero el estrés que me generaba yo creo que antes no me dio un paro cardíaco en serio una vaina terrible además yo no soy así yo no me gusta ese riesgo me daba angustia estrés todo el día la pasaba aburrido y la tercera fase el trader que soy hoy en día el que respeta su plan el que arriesga lo que tiene que arriesgar claramente tengo errores yo jamás ni 20 años uno va a ser perfecto pero el trader que aprende esos errores el trader que aprende y es consciente de lo que hace durante el día en la mañana tipo de 6 de la mañana a 11 de la mañana se va esa es mi revisión de mercado cristian por supuesto si tú ganas un dólar en forex lastimosamente hay otra persona que lo está peter así es el mercado si tú te ganaste 5 mil dólares en una operación alguien es bueno no no tiene que ser una sola persona pero varias personas estarán perdiendo en total ese 5 bueno para ustedes para que vean lo mucho que los quiero no es mentira lo van a ver cuando lo publique era un pues como un artículo que voy a sacar para promocionar algo mío no lo puedo nombrar acá porque esto no es una sesión para promocionarme yo pero lo van a ver que no era mentira o sea ese artículo pronto lo van a ver y obviamente está en Word horrible ahorita después yo lo pongo súper bonito muchas gracias Edgar sí la verdad yo cuando lo escribí me emocioné mucho porque yo tengo muy buena memoria les cuento algo es muy aparte del trading cuando estaba en séptimo de bachillerato me aprendí todas las capitales del mundo porque tengo muy buena memoria entonces me acuerdo de mis buenos trades y de mis manos trades me pasó que a veces tengo planteados posiciones con mi estrategia en el mercado por ejemplo una en corto H1 y una en largo H4 no sé qué camino coger y al final no tomo ninguna operación me quedo en el medio yo te aconsejo bueno si tienes una guíate por la más grande por si la si es en largo en H4 no ejecutes las dos ejecuta la del digamos H4 si H4 es más importante que H1 entonces si la si la hipótesis es larga en H4 guíate por el H4 siempre el marco mayor es más relevante con mucho gusto Andrés a los cuantos años iniciaste yo inicié el trading a los 19 años 19 años empecé a hacer trading tenía 19 si acababa de cumplir 19 años más o menos la universidad si 19 años empecé a hacer trading en los 19 años pues digamos que aprender de trading a operar a los 20 a los 20 ya empecé con mi primera cuenta de 1000 a meter unas operaciones que no quiero ni revisar bien pero es que me iba bien que bien tener la oportunidad de ver entre productos de retrospectiva y sentirse feliz si es muy la verdad que hoy recordando esas esas operaciones esas semanas claro obviamente en términos de dinero era súper chévere porque uno yo era muy responsable nunca he sido una persona o sea claramente me doy mis gustos no es ahorrar todo pero no era que me gané 1000 y me gasté 1000 yo me ponía un salario como una empresa si una empresa yo me ponía un salario y me gastaba únicamente lo de mi salario y esa es la forma en la que uno crece en una empresa no Brainer actualmente si tengo muchos muchas otras cosas aparte del trading pero esto es lo que más me apasiona yo amo esto yo creo que hay gente que dice que el trading les gusta un año y después a mí llevo 7 años enamorado de esto y me encanta me encanta todo me encantan las pérdidas me encantan las ganancias me encanta poner el trade me encanta saber que cuando empieza a desarrollarse cuando me toca el take profit cuando me toca el stop loss cuando me toca el break even todo todo analizar no me gustan los mercados laterales eso si no en el canadiense está bonito me gusta ese activo parece que va a rebotar duro lo técnico se impone a la correlación por ejemplo si tengo dos activos que según el análisis técnico me indican bajista pero tienen correlación negativa ahí hay un problema porque la correlación juega parte es parte de lo técnico Mauricio entonces si tienes dos activos bajistas pero la correlación digamos que la última vez que yo operé con correlación así pues creo que el euro bajista y el euro alcista que tienen un cierto grave correlación en ese caso Omar nunca he sido empleado oye ahora que lo pienso solamente hice las pasantías en la empresa de mi hermano el exporta flores fue la única el único trabajo que tuve en mi vida pero después de eso nunca he conseguido nunca he tenido un empleo a veces a veces quisiera haber tenido un empleo pero en estos momentos pues claramente no lo voy a buscar no lo necesito afortunadamente estoy muy agradecido pero no ahora que lo pienso nunca aparte de mis pasantías que duraron seis meses nunca he tenido un horario de oficina donde tenga un jefe la verdad no sé lo que es tener un jefe ¿cuántas capitales hay en el mundo? gracias ¿cuántas capitales? cuando yo me las aprendí habían como 198 países hoy creo que hay como 206 más o menos me da porque procrastino con demo me da pereza operar en demo por eso me ahorro a ganar sí, total Luis la verdad yo creo que les digo yo demo duré como cinco días y creo que la única cuenta que he quemado en mi vida es la demo es así la que me me pese súper mal en demo sí, no, eso no a mí yo sabía que eso no me iba a marcar mi vida como trade Raúl un saludo para ti sí, pues me gusta el austral el canadiense perdón vamos a ver vamos a ver esperen un segundo le damos un análisis es que se rebote me gusta me gusta H4 voy a esperar el patrón si hace patrón creo que sería mi última operación de la semana sí, pues claro es muy José el trading claramente es una gran parte de mis ingresos es decir con el trading yo pago la cuota de mi carro pago pago muchas cosas o sea no solamente un ingreso extra pago muchas cosas sí, claro que sí Jorny lo tomo muy en cuenta el calendario económico es lo principal antes de abrir una operación mirarlo Sebas no te preocupes no todos mira el trading no es una sprint no es una maratón el trading es una carrera donde no tienes que apresurarte y lo vas a lograr créeme que sí se deja de ganar el espacio mientras se activa siempre has tenido este método ¿por qué no buscas entrar en los picos? Omar la verdad siempre lo he tenido siempre a mí la verdad me funciona excelente claramente hay operaciones que se pierden o sea me las pierdo no las opero por el tipo de método que tengo pero lo que te garantiza es te da mucha seguridad te da mucha mucha seguridad mira pues te voy a mostrar esta cuenta por ejemplo abrí hace un mes una cuenta pequeña una cuenta que mucha gente diría como esa cuenta es simplemente para quemarla yo la puse la creé precisamente para demostrar que no es así y pues ya logré este mes casi más del 10% de rentabilidad la abrí con 180 dólares y la tengo como en 205 dólares que supera el 10% de rentabilidad haga esa rentabilidad mensual y con eso viven del trading obviamente no es con una cuenta de siempre por ejemplo una cuenta de 5000 lo viven del trading César si hay un video de Pivots si quieres lo busco y para te lo pongo donde está todo eso super bien ¿listo? ¿qué patrón espero en IVEC de CAD? este rebote habría sido una forma de entrar vamos a ver yo creo que podríamos negociarlo en 15 minutos vamos a ver esperaría lo siguiente esperaría que el activo empiece a corregir un poco que corrija y le pongo una entrada por acá top loss por acá esperando el desarrollo hay que esperarlo hay que esperarlo un poquito ¿no? esperarlo un poquito pero me gusta un HL sería bueno no yo voy a seguir Jesús con con divisas y commodities a mí me encanta digamos que yo también negocio acciones no soy tan experto tampoco me da el tiempo pero siendo muy sincero me gusta más esto la verdad mi André ya lo leímos si estuviste presente ahí mientras lo leíamos estuvo estuvo interesante buenas noches por acá para Elena desde KJK nos saluda Elena por acá bien si no me estaba cortando me estaba acordando de unos trades en 2018 yo me propuse yo decreté algo y es que iba a ser un trader increíble y si 2018 fue uno de mis mejores años no me quedo de ese año si así es Uriel estoy buscando compras me gusta me gusta mucho el activo es como lo único que me gusta el yen me encanta pero para la próxima semana si el activo miren esa P de H4 está hermosa ahí le marqué la resistencia a la P cuando rompa vamos a ponerla bien cuando rompa se va a ir duro pero esta semana ya no fue esta semana está muy volátil que esperar gracias gracias Máster a escuchar su historia la motiva uno a seguir adelante sigan adelante señores si yo pude todo el mundo pude yo fui yo era miren a mi cuando me decían es que el trading requiere matemáticas yo perdí un semestre en la universidad de la sabana únicamente por matemáticas por calma porque era muy bruto muy bruto en serio no era no era problema de disciplinas que era muy bruto 300 dólares por supuesto que sí está excelente muy bien con TICMIL bueno pues fue por medio yo estaba a ver cómo fue a ver exactamente a ver si me acuerdo había una convocatoria para hacer artículos yo empecé a escribir artículos gratuitos o sea no me pagaban por los artículos y les gustaron mis artículos y me dijeron master dale una mirada libra dólar libra dólar claro que sí Emerson vamos a libra dólar a ver qué tenemos por acá libra dólar es que sabe a mí me parece que el activo es súper muy bajista el único problema es que tiene que romper ese nivel del 1.22915 si lo rompiera por debajo del 1.22915 parece que es muy bajista te pregunto para la próxima semana esta semana estaba muy quieta no puede ser en serio Sebas y no no te creo y cuántos años tiene tu esposa de pronto yo la conozco la cotización en determinado instrumento está en algún punto si el 51% de los negociantes compra como consecuencia el activo sube exactamente Cristian el problema es que ese ese 51% generalmente parte de los de las instituciones quienes realmente mueven el mercado son los los institucionales los grandes bancos por ejemplo si ustedes tienen ustedes vamos a suponer un ejemplo Toyota que es una empresa japonesa vende carros en todo el mundo vende carros en Estados Unidos en Colombia al final de año ellos tienen que hacer una en su contabilidad llevar esos dólares y pasarlos a yenes cuando ellos hacen eso ustedes que creen que pasa con el yen hay aumento de la divisa para arriba ¿cuántos? son millones de millones de dólares entonces eso es lo que mueve el mercado entonces uno lo que hace es perseguir 29 si de pronto de pronto yo creo que porque ah pero bueno es que yo estudié en la sede de en la sede de Cajica entonces me imagino que ya estudié en calle 100 yo estudié en la sede de Cajica yo abrí el programa abrí el programa en Cajica vas a ser exitoso Luis aparte de recuerden la psicología van a ser exitosos créanme y no se imaginan lo bonito lo lindo que es cuando uno es exitoso de verdad cuando uno es rentable en esta cosa porque a mí ustedes cuánta gente creen que a mí me prestaron mis papás 25 mil dólares señores y la gente me dijo usted no debería hacer eso usted es un loco usted no se que y yo claro obviamente la presión psicológica era oiga de pronto si me están diciendo la verdad pues les demostré lo contrario y callar bocas es muy chévere muy muy chévere EuroCats si señor ya lo miramos el mejor trade que he tenido fue en demo apenas empezó para el real se dañó el mercado y he tenido muchas enseñanzas que me han hecho comprar enamorar de trading además tengo un crack de mentorado muchas gracias por eso David yo creo que el alumno con más disciplina que usted en mi vida este señor de verdad que es impresionante asiste a todos mis webinars lee tiene su empresa de coaching wow yo quisiera tener la mitad de la disciplina que tiene David Escobar en serio que sí libros el entrenador de trading de Brad Stimbarger análisis técnico de John Moore para tener más profesional y son principiantes y me he sentido estancado últimamente me gustaría aprender más a profundidad aparte de la experiencia pues bueno una buena educación Natalia si bien claro yo no yo no les voy a decir mentiras sin la educación que tengo yo he hecho muchos cursos y unos pésimos y otros muy buenos pero de todos aprendí un poco incluso de los pésimos aprendí y eso también no me ha ayudado la experiencia claro la práctica en estos momentos yo digo es lo mejor pero pues esos cursos sin esos cursos yo no creo que ni siquiera me estuviera invirtiendo Francisco ¿cómo vas? pues dile que con este jueguito he vivido y me he dado una vida muy bonita entonces voy a seguir jugando sabe conozco un caso que alguien comenzó mil y en un año hizo más de 100 mil Luis eso sí pasa sí pasa el problema es que eso es un millón es como hay alguien que le ha ganado al casino yo te puedo poner una historia de alguien que venció la ruleta sin métodos ilegales pero eso es algo que pues eso no primero yo conozco yo conocí unos traders dominicanos eran unos hermanos uno vivía en República Dominicana y otro en Francia pasaron de una cuenta de 30 mil a un millón de dólares en un año y el segundo año quemaron todo 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 perdieron todo lo que habían ganado eso no es sostenible ahora si de pronto también me estoy equivocando pero pues mi método de enseñanza nunca va a ser decirles arriesguen mil y se van a ganar un millón porque yo no lo he hecho y si yo no lo he hecho pues como va a enseñar lo que he hecho Francisco no la verdad pues los libros si tendrías que comprarlos vale no no tengo un link yo los compré ambos bueno el de Morphe lo leí como hasta la mitad porque es larguísimo pero el otro si el de psicología si el de psicología si lo recomiendo mucho y lo leímos acá incluso en los webinars ahí deben estar en diferido un libro espectacular ese libro a mi me cambió la manera de hacer trading que la gente cree que esto es solo saber analizar el control de emociones lo es todo saber ejecutar saber poner stop loss yo hago una operación y me acuesto a dormir y operaciones donde arriesgo pueden capital me acuesto a dormir bien y me levanto y la revisa y me salgo en stop loss asumí yo lo asumí antes de entrar en un mes que cosa Mateo lo del lo del trailer el que yo descargar en pdf piratas ajá será posible pues no 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 creo Francisco no te lo recomiendo porque recordemos pues que esa gente que escribe los libros pues lo hace los libros lo hace precisamente para que uno los compre entonces pues yo sé que no yo también en la universidad lo hacía y créanme que cuando uno escribe porque yo yo hice un ebook para ti me lo pagaron me doy cuenta que de verdad los autores los autores créanme que la escritura es una profesión hermosa y uno tiene que apoyarlos te recomiendo que lo compre no vale mucho y yo sé o sea yo sé que hay gente que dice como sí pero es que no sé 100 dólares no sé 30 dólares es mucho pues créanme que nosotros nos gastamos 30 dólares en día a día y no nos importa ¿vale? Mark Douglas es increíble Luis Mark Douglas es un maestro me gusta más Brett pero increíble repite el nombre del libro por favor de psicología el entrenador de training vale Nata lo siento pero no te puedo dejar ese comentario o sea te agradezco que lo pongas y todo pero es que no puedo no podemos hacer publicidad ¿listo? entonces creo que me va a tocar pues ocultar tu comentario ¿listo? porque no podemos hacer ese tipo de publicidad ¿listo? lo siento pero eso no está permitido acá ¿listo? claro que sí el entrenador de trading Brett Steinberger pivot perdido la verdad no Luis o tal vez sea el pivot fallido si es el fallido si lo sé pero el perdido no buena noche Andrés ¿cómo estás? ¿qué más hay por acá? bueno espero que revisamos un momento los índices así de pronto uy esto se puso se compuso es que está tan lento pero un máximo menor en esto por debajo del 10261 sería tan corto el DAX es que en H4 ya se empezó a tratar de desarrollar ese máximo menor uy esperen porque se hace patrón esto de pronto se hace patrón bajista me voy a meter me meto en el DAX y en el CAD a ver no te preocupes no te preocupes yo sé que tú no sabías pero pues no se puede ¿listo? porque algo de lo que me dijeron es no poner como un link y eso y es que me regañaron porque dejé como unos comentarios ahí pues yo tampoco sabía entonces Julissa buenas noches ¿cómo estás? bien ¿qué más preguntas tienen? ¿qué más? ¿qué más quieren saber del mercado? ahí está escrito Andrés ahí lo escribió lo acabo de escribir ahí lo puse B-R-E-E-T-T el autor del libro de análisis técnico ah vale John Morphy Morphy ahí te lo ahí ya quedó John Morphy ¿listo? él es el autor de análisis técnico muy muy buen libro tiene excelentes patrones de velas y demás un momento me voy para acá para para go to webinar en go to webinar gracias Norberto así es hace unos días había dicho que el DAX debajo de los 10 mil era para ventas sí Omar precisamente precisamente o sea patrón mira un patrón bajista yo me voy a vender el DAX necesito entonces que empiece a corregir un poco antes de la asiática antes de la europea perdón y por debajo del 10 mil 200 qué pena si lo dije mal que la esposa tenía un soporte mal pero es debajo del 10 mil 200 por debajo de esa zona chao que me voy a vender buena noche yo tengo un par de meses estudiando y practicando en demo con cuenta de TICMIL desafortunadamente uno logra afinar la técnica y el ojo sobre todo mi problema más grande es que veo en temporalidades grandes dole uno diario pero cuando llego a minuto 15 donde busco mis entradas ahí me pierdo y no lo que analizar cuando el precio tiene la mayor probabilidad de subir o bajar algunas sugerencias si eso te está pasando deberías empezar a operar en H4 porque puede que tu estilo operativo sea más swing que intradía entonces busca los patrones en H4 cuando los identifiques en H4 los buscas en H1 primero acostúmbrate a encontrarlos en marcos más grandes marcos donde haya tendencia lo abro en 100 dólares ya que digamos que es con lo que quiero empezar eso está bien si operas en demo está bien si vas a empezar con 100 dólares opera como si tuvieras 100 dólares ¿listo? opera como si tuvieras esos 100 dólares eso es mi recomendación ¿vale? creo que la respuesta será buena Víctor es que yo David fue alumno mío David fue mi alumno entonces por eso lo dije creo que la respuesta será buena veamos si coincide con Nico gracias si tengo un capital X y se dice que tengo por cada operación puedo perder 1 o 2% hasta cuántas operaciones yo abriría máximo 3 por semana ahora ese es mi estilo y hay operadores que les dicen a ustedes abran 10 15 no es que esté bien o mal pero pues no sé en mi estilo en mi estrategia recomiendo pocas operaciones a la semana ¿qué opinas pagar para que te den señales? pésimo Luis pésimo 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 eso no sirve para nada no pierdas tu dinero créeme que eso es lo peor que hay Luis mira yo te pongo un ejemplo si yo yo podría vender señales y como se han dado cuenta pues en 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 las semanas todas las semanas nos da un activo así sea una ganancia pequeña pero nos da yo podría venderme a vender y me pagarían bien ustedes aprenderían con eso el trading para mí no es solo dinero y cuando yo me metí a hacer estos webinars no lo hice solo porque me pagara lo hice también porque dije quiero enseñarle a la gente quiero compartir mi conocimiento bien compartir el conocimiento es interesante no es esa frase no le des un pescado a un hombre sino enséñale a pescar y además que la gente que vende señales son señales pésimas o eran señales buenas pues yo te diría dale los índices monetarios David pero en qué sentido en qué sentido los interpretamos Hans pues yo he estado en muchas academias de trading yo estuve en una dos tres tres academias de trading la primera fue con la que más aprendí un diplomado profesional la segunda fue un curso virtual pues era como más profundización de análisis técnico y la tercera pues fue unos traders que son mis grandes maestros de la vida ellos operan únicamente acciones pero yo esa gente la respeto como nadie en la vida ellos tienen un alumno con una cuenta de cuatro millones de dólares y no era mentira porque ponían los extractos entonces gente que le hablaba uno fuerte pero con la verdad con ellos aprendí un curso costosísimo eso sí costosísimo era una suscripción de un año pero wow si yo siguiera digamos tan metido como estoy en forex como como estoy en forex en acciones seguiría pagando esa membresía pero soy más de forex cómo leerlos y nos den pistas de fortaleza pues si quieres mira la sesión de ayer que es tan diferido David te la recomiendo mucho listo uno no creí en las señales inmediatamente pensé que eso no era el trading muy bien Andrés eso no es el trading ay perdóname César qué pena contigo que me olvidó pero gracias por recordarme pero es que a mí tienen que recordarme porque yo voy hablando y se me van pasando las cosas seguro que a nadie seguro que a nadie vamos a ver entonces esto le ponemos la plantilla un momento a ver diario super bajista pero llegando a zona de soporte posible rebote en zona de soporte H4 sobreventa extrema H1 obviamente super bajista pero ya está en una sobreventa extrema y está tocando un piso un contratendencia podría ser algo así peligroso como el solo peligroso muy peligroso pero podría ser bien si te gustan las contratendencias yo lo operaría acá en esta zona en el 1.50 y 1.796 por encima de esa zona pero es un contratendencia agresivo eso sí una vez lo digo o las venden con un estoplo muy largo ellos calculan su riesgo y se buscan las señales porque no saben operar si no saben operarse con pie de meter operaciones sin tener en cuenta que el estoplo puede ser mayor incluso que la cuenta que usan es mejor aprender sí total Ender perdón totalmente conoces el método de Oliver Vélez mira Omar perdóname pero Oliver Vélez es el peor y lo siento pero es el peor está a favor y no me importa si me juzguen pero ¿sabes cuál es el método Oliver Vélez Omar? te enseñan 3 años de trading ¿sí? 3 años de trading y nunca te enseñan a operar te enseñan indicadores y unas cosas y otras cosas y lo que sea y después tú vas a operar y te dicen operen de un año y te tienen así 5 años sacándote plata plata y plata y plata la verdad no te lo recomiendo para nada para nada y lo sé por muy buena mano master usted pone 3 operaciones a la semana a mí me estresa tener que esperar un día para otro a veces logro aguantar la paciencia y otros no te me recomiendan no pues puedes poner más hay diferentes estilos de verdad no hay un curso de psicología de trading creo que los creadores serían millonarios un curso pues sí he escuchado cursos pero buenos 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 o sea lo que hay es cursos de trading que incluyen la parte psicológica ¿sí? pero solo psicología no creo que no o al menos que yo haya escuchado bueno australiano-canadiense listo claro que sí bueno euro-canadiense entonces dijimos que por encima de esa zona se ve muy bien ah que bueno Julio ¿cómo te fue en el trabajo? ¿qué tal? Julio ¿dónde vives tú Julio? ah ok no estás cumpliendo la medida de aislamiento tienes como la excepción australiano-canadiense antes de que se me olvide porque si no me pongo a hablar acá se me olvide ¿cuánto tiempo duraste para ser rentable? más o menos Natalia como unos seis meses aproximadamente para ser rentable seis meses aproximadamente después de todo el conocimiento contando 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 los ocho meses de estudiando y demás australiano-canadiense al revés todo lo contrario absolutamente sobrecompra este está en una etapa tres un activo supremamente lateral no haría nada en este activo me gusta en lo más mínimo súper súper lateral al menos el euro canadiense estaba súper bajista entonces puede que tenga un rebote pero pues igual es muy contratante sí pero no igual Hans mira por ejemplo esta cuenta que te muestro esta que tengo acá es una cuenta pequeña y de igual manera hago tres cuatro o tres a la semana con cuenta pequeña esta es de 180 dólares y he hecho bueno no sé como tres cuatro o tres a la semana y la tengo en 205 creo que es un momento miramos a ver entonces que se ve acá sí mira 204 haciendo tres eso es el 10% calculémoslo con el 10% de riesgo del 10% de ganancia mira por acá aparece beneficio pérdida 24 con 15 bien sobre una cuenta que inicie con acá dice bueno no sé igual acá está 24 con 15 menos 203 con 95 da el 10% y falta una semana vamos a ver si esta semana la logro se marca si quiero cerrarla con el 15 sí así es andrés carlos exacto carlos hace unas sesiones de psicología yo las hacía con brestin barger pero ya lo leímos todo él sigue con mark douglas y ese libro es increíble entonces los recomiendo mucho por las mañanas está mi compañero carlos y él también es un super trader entonces les recomiendo mucho sabe bastante la persona el que me enseñó esto el demo helper que es la herramienta más bonita que he visto en mi vida siempre quise poder dibujar encima de los gráficos y él fue el que me enseñó como y eso creo que te lo agradeceré toda la vida porque nunca podía era desesperante me bajaba estas aplicaciones para tomar foto y escribir encima de la foto pero eso que me deje analizar en vivo wow increíble super bien listo entonces los recomiendo bastante un gran colega trader con su método él tiene un método distinto pero es un excelente excelente trader es que no es solo que entonces el método de Sebastián no es el método de Carlos pero hay muchos métodos que sirven lo importante es el manejo del riesgo por método ah que bueno Julio bueno que bien pues te felicito pues por lo que haces trabajas vives en Lima que bueno que rico de total en tus operaciones ¿cuántas se van a stop los tienes una aproximada? pues miremoslo acá a ver miremos el historial de cuentas a ver en esta ¿cómo fue? uy espere ya a ver mira la primera operación que abrí menos 1542 una negativa dos positivas a ver bueno esta que fue un break even eso no fue positivo sino break even positiva positiva bueno break even break even es que me sacó en cero ni ganancia ni pérdida pero pues yo siempre lo cierro como recuerden para no perder negativa menos 358 break even acá tres negativas 22.08 esto fue en australiano positiva positiva negativa esto fue en australiano esto fue break even pero esa sí no la puse exacta esta que fue break even 12.63 en la plata bueno no las conté pero hay varias hay como hay como hay muchas de un stop loss es una importante importante es la relación riesgo-beneficio muchas gracias Julio muchas gracias por ese comentario ¿cuál es la mejor entrada? la mejor entrada es cuando hay un patrón claro alineado con lo que está ocurriendo en el marco de diario ¿podrías aconsejarnos qué porcentaje de las ganancias sacar para tener un sueldo personal? muy bueno Natalia muy buena pregunta excelente pregunta te aconsejo el 30% eso deberías retirar ahora también depende del tamaño de tu cuenta si es una cuenta muy pequeña pues puedes sacar hasta el 60% pero en una cuenta de ejemplo de 1000 dólares 30% está bien el oro Francisco pues el oro yo creo que ya yo operé la plata como les mostré acá la cerré en 1 a 1 invertí 12 dólares la cerré en 12 dólares como 1.1 porque se fue un poquito más arriba Master ¿qué opina de auditar las cuentas y si lo apoya por el edad es muy bueno yo voy a auditar esta no sé por qué no me ha dejado he tratado de hacerlo pero no sé mañana voy a volver a ver qué pasó la pregunta era que ¿quién no me había dicho? ah el oro pues no el oro yo creo que ya pues se ve muy alcista pero no sé espérame que estoy en plata se ve muy alcista pero ya tiene una resistencia muy cerca entonces puede que haya un retroceso puede que haya una corrección en esa zona y pues no quisiera llevarme la sorpresa de entrar en esa corrección la verdad activo es que vean para esta para lo que queda de semana bueno el australiano me sigue gustando pero es que este berrión no ha estado muy escucha ha estado muy quieto creo que lo dejaría para la otra semana me gusta más canadiense con una corrección una pequeña corrección acá mejor dicho les voy a explicar esto que está haciendo el australiano técnicamente se denomina como un primer LH bien un bajo un alto más bajo listo un máximo menor ¿por qué menor? porque está por debajo del anterior esto es un mínimo el activo debería desarrollarlo es decir formar un LL o mínimo menor yo tengo digamos la especulación de que cuando vaya a caer no lo forme y este mínimo esté más arriba que este entonces se vuelve a un HL o un mínimo mayor y si se forma podemos negociarlo por encima de esta zona perdón por encima de sus picos esperando que suba y pues su tendencia claramente es alcista esa corrección que hizo hoy me gusta porque sirve ¿cuál es el objetivo de auditar una cuenta mejor para qué sirve? pues Edgar sirve para que si tú eres un buen trader quieres por ejemplo que la gente vea tu cuenta pues la pueda ver en tiempo real porque pues claro tú puedes poner una foto de ganancias y eso y quién ve las pérdidas de fondo entonces auditarla te muestra la cuenta en vivo que bueno Mateo muchos éxitos con eso Master cuando uno ve en temporalidades muy bajas ¿qué consejos me podrías dar hacer swing trading entradas y salidas? en temporalidades muy bajas no te recomiendo swing trading es muy difícil pero muy bajas ¿qué? ¿cinco minutos? ¿o a qué marcos te refieres? con las buenas noches no entiendo bien con lo de las cuentas auditadas no es simplemente Rafael como poner una cuenta a disposición del público que si por ejemplo yo quiero ver la cuenta de Rafael ¿sí? ejemplo tú abriste una cuenta con Ticmin y quieres oh ya es que se vio en internet y quieres ponerla pública para que todos veamos lo que tú lo que compras lo que vendes entonces la pones la auditas y entonces aparece todo lo que haces yo puedo entrar en tiempo en tiempo real a ver lo que estás haciendo ¿listo? entonces eso es auditarla para mostrar que te va bien o te va mal ¿listo? eso es auditar la cuenta bien muchachos entonces pues nada el dólar canadiense me gusta me parece muy alcista el DAX 30 me parece súper bajista con un patrón ojalá lo haga y de pronto el neozelandés o el australiano pero es que no me gusta ni se hace trading con 200 dólares sin nada de conocimiento por ende la lleva de 50 dólares gracias a las clases tuyas y desde Carlos ahora está creciendo qué bueno Chris cómo me alegra eso esos son los comentarios que me encanta escuchar vamos a vamos por los mil dólares obviamente con el tiempo requerido 15 minutos 5 minutos 1 minuto uy lo que pasa es que 5 minutos y esa entrada estaría rápida 15 minutos y podría dejarlo más a todo el día ¿listo? ¿vale? entonces DAX me parece súper bajista se hace un patrón el canadiense si hace patrón va a comprarlo es que el australiano me gusta pero es que he estado tan quieto pero es que ¿saben qué? me preocupa es que mañana sí se desarrolle pero me parece bajista el australiano el neozelandés también por debajo de esta zona de soporte me parece que puede servir el euro si no euro no, euro no y pues no hay nada más cat yen canadiense ojalá no rompa no creo que vaya a romper va a seguir en esta lateral y la próxima semana nos va a dar un excelente me encanta muchas gracias por esta un saludo acá para Sebas y Tocayo que está acá con nosotros muchas gracias por esta sesión de verdad 173 comentarios es verdad lo que quería que me hicieran todas las preguntas que tuvieran me gusta me gusta el australiano no para venta listo me gusta está bueno LibraGen DAX30 te lo recomiendo mucho lo que pasa es que yo no soy Scalper y poco sé que sepa que mis amigos hagan mis colegas DAX30 es muy bueno para ser Scalper les mando un abrazo a todos listo pasen una excelente noche feliz fin de semana estuvieron afortunados de leer el artículo que tenía para 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 el lanzamiento de una cosa que tengo ahí entonces nada espero que les haya gustado nos vemos el domingo en un premercado porque la próxima semana va a estar on fire esperemos que sí piensas que el estándar en Pulse viaja en intramundo yo creo que sí creo que se va a desbordar Cristian la próxima 200 vamos por vamos por los 200 comentarios gracias señores de verdad muchas gracias a todos los estimo demasiado muchas gracias Francisco espero gracias por esos comentarios me motivan a seguir entonces acá con ustedes muy feliz de verdad de tener este público listo un saludo para todos nos vemos el domingo en el premercado 7 de la noche recuerden domingo 7 de la noche y el viernes a jueves y 7.30 pm listo en un premercado la otra semana vamos a buscar unos tres bien espectaculares cuídense mucho mando un abrazo chao chao as pues así excepto y aquí tienes tienes des